Bienvenidos a su canal, Cartagena King, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos de la liendra quien invita a 190 niños a cine. El joven influenciador les cumplió el sueño a los niños de su pueblo, llevándolos por primera vez a cine con todo pago. Mi nombre es Mauro Gómez, la liendra, y esto es Proyectando Sonrisas. Fue un barrio muy humilde donde crecí, fui feliz y vi momentos inolvidables. El barrio me enseñó muchas cosas y me dejó momentos muy marcados en la vida. Por ejemplo, les voy a contar uno. Cuando una persona de nivel alto económicamente se acordaba de nosotros y nos llevaba al barrio, mercado, ropa, juguetes, parece uno como pobre que alguien se acordara de nosotros. En un momento en el que lo necesitábamos era demasiado lindo y estaba demasiado emocionado. ¿Una vez has ido a cine? ¿Y qué es eso? ¿No sabes qué es cine? Si yo te voy a una fichita con esa fichita, lo lleva al transporte, lo trae, se pide un combo de chocolatina, de crispeta y de perro caliente, totalmente gratis. Nadie a nadie decir que vaya. ¿Listo? ¿Para qué no me van a faltar? Eso señora. Entonces todo bien. Una familia, hoy venimos todos a disfrutar. Eso es una actividad para los niños. Veo que muchos padres por el trabajo o de pronto por lo que pueden estar ir al cine no los pueden llevar. Entonces hoy es un día de llamadas, pero no tienen que ir a familia para que los niños disfruten. ¡Para dónde vamos! ¡Para dónde vamos! Y a dios no vuelve el detalle de la Aliendra, pero no está allá con la gente del pueblo. Dios lo bendiga, Aliendra. Aliendra, muchas gracias. y esto es con mucho amor y con mucho cariño listo para mi pueblo paz en rico gracias mi abuso yo gracias esto fue todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado si fue así déjanos saber en los comentarios qué opinas del influenciador no olvides suscribirte darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video